El burgo maestre local, Juan Peña, indicó que el pago recibido solo compensará una parte de la deuda contractual que mantiene la Alcaldía, según afirmó por los retrasos que mantiene el Ejecutivo Nacional con este Ayuntamiento local. Casi ocho meses esperando, solicitándole al Gobierno Nacional el envío de los recursos anunciados desde el mes de enero para el incremento salarial. Hicimos distintas acciones. Fuimos a la Defensoría del Pueblo en Mérida, conjuntamente con el resto de los alcaldes de la Unidad Democrática, a introducir una denuncia o una demanda exigiendo a la Presidencia de la República el envío de los recursos. Que cuando se anuncien créditos adicionales para incrementos salariales, se tenga previsto que esos recursos estén allí para que le llegue a los trabajadores de forma oportuna. Pero una deuda que tenemos que pasa de mil millones de bolívares, el Gobierno está mandando 150 millones de bolívares en dos créditos. Uno que llegó el día viernes 18, que conocimos de él el día lunes 21 de agosto. Y otro que llega el día 23 y conocemos de él el día 24 de agosto. Se están montando los créditos adicionales para hacerle la cancelación a los trabajadores del incremento salarial hasta donde correspondiente al mes de lo anunciado en el mes de enero. El alcalde anunció que en este incremento se incluirá a toda la escala salarial. Recordemos que con el último crédito que llegó se le incrementó a los obreros y se le incrementó al nivel de secretaria. El resto de los trabajadores se ha ido quedando allí. Entonces con estos dos créditos vamos a incrementarle el salario a todos los trabajadores de la alcaldía Alberto Ariani. Cuando digo trabajadores, obreros y empleados. Pero además queda algún remanente allí, se están haciendo los cálculos, para hacerle algún pago del Z-Ticket a los obreros. De manera que hasta ahí llega una deuda que pasa de mil millones de bolívares y llegan 150 millones de bolívares. Por supuesto que nos quedan muy pequeños esos ingresos para poder cumplir a todos los trabajadores a cabalidad. El llamado es al gobierno nacional que envíen el resto de los recursos para poder pagar. Apenas cancelemos esto, que vaya al Consejo Municipal, se apruebe el crédito, se le paga a los trabajadores y veamos cuánto es la diferencia exacta. Se le va a enviar a la ONAPRE para que ellos tengan previsto cuánto deben enviarle a la alcaldía Alberto Ariani. El alcalde denunció que las alcaldías revolucionarias sí reciben a tiempo el pago de incrementos salariales, mientras que a las alcaldías opositoras no se les cancela a tiempo, sometiendo con esto a los trabajadores que no tienen responsabilidad de las diferencias políticas. Lisset Severiche, NT Noticias.